Estamos de regreso con la noticia, así esta vez para presentarle una entrevista exclusiva para Noti7, donde la magistrada, presidente de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa, se refirió a sus planes de trabajo y frente al máximo órgano en materia constitucional en el país, a varias acciones a realizar en este periodo 2022-2023. El pasado 14 de abril tomó por segunda ocasión posesión de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa, con el cual asumió importantes ya cambios, por supuesto, y también retos en la justicia guatemalteca. Cuando hablamos de esto, magistrada, hablamos también de una frase que usted dio en su discurso esa misma tarde-noche, en relación específicamente al momento importante que está viviendo Guatemala, para poder de esta manera también fortalecer la institucionalidad del país en el ámbito democrático y republicano. ¿A qué se refería? Bueno, quiero manifestar el agradecimiento por este espacio. Nuestro diseño constitucional indica que es un modelo republicano y democrático. Estamos bajo tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado están plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de ellos funciona con independencia. Y la Corte puede intervenir cuando surgen algunas controversias en el ejercicio de dicho poder. Ninguna de sus decisiones están sujetas a los otros organismos de Estado. Y voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía pueda entender esa división de poderes. En este momento, es un caso controversial, la elección de magistrados y magistradas del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, en donde en esta corte se dictó una sentencia que lamentablemente en este momento no puede ser modificada. Dicha sentencia se dictó con un voto razonado de mi parte. Entonces, nosotros como Corte conocimos en su momento procesal oportuno, tuvimos competencia para el conocimiento de esto, pero nosotros ya no podríamos intervenir en el organismo legislativo para el conocimiento del cambio de esta sentencia. Muchos aplaudieron en relación a dicha sentencia, pero ahora se está viendo que lamentablemente esa sentencia no se puede, no es que no se pueda cumplir en su totalidad, pero existe algún inconveniente para el cumplimiento de la misma. Usted ya al frente de la Corte de Constitucionalidad está también a realizar con transparencia, que deberían ejecutar sus acciones con transparencia, sin sesgos políticos e ideológicos. La Corte de Constitucionalidad, sus resoluciones tienen que hablar por sí mismas. Hablar por sí mismas quiero manifestar respetando el orden constitucional, la jerarquía del orden constitucional, las normas internacionales como los convenios internacionales, específicamente causar esa transparencia en la ciudadanía y dar esa certeza jurídica. Nosotros vamos a actuar con imparcialidad mediante un debido proceso. En relación a las funciones de los jueces, magistrada, que muchos de ellos se extralimitan en sus decisiones, ¿qué opina? Los jueces y juezas tienen la obligación de verificar lo que establece la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos, y creo que ningún juez podría extralimitarse en su función. Creo que cada juez debe analizar si está conociendo unilateralmente o si está conociendo mediante un tribunal, analizar todos esos tópicos porque definitivamente esos derechos que en algún momento violentarían son derechos que están consagrados en la Constitución y trae como consecuencia repercusiones que pueden ser repercusiones de tipo administrativo hasta judicial. Claro, en su momento, magistrada, también usted ha hablado de una gestión del trabajo por una constitucionalidad, pero con rostro humano. Ese principio está consagrado en la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. Yo me refería a ese derecho constitucional de todo individuo, hombres y mujeres, niños y niñas, que son aquellos grupos vulnerables que en algún momento no han tenido una respuesta y defendiendo la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, que son los derechos inenentes que cualquier guatemalteco y guatemalteca le pide a la justicia en este país. Magistrada, presidenta, así en grupos con intereses particulares, promoviendo campañas de desgaste a la justicia, lo hemos observado en los últimos años, buscando que la población pueda generar de alguna manera sentimientos de desconfianza. Los actuales magistrados y magistradas de esta Corte de Constitucionalidad son juristas expertos en distintas áreas del derecho. Y por esa razón, las resoluciones que emitamos son estudiadas y analizadas por personas capaces y conocedoras de nuestra función. No nos extralimitamos en nuestras resoluciones sobre pretexto que nos aplaudan por una voluntad popular. Creo que la ciudadanía debe tener confianza en la actual Corte de Constitucionalidad. Esto trae paz y trae un cambio a la nación. Creo que las personas que descalifican el actuar de los magistrados y magistradas, su fin es demeritar a las instituciones del país levantando rumores falsos para que la ciudadanía nos descalifique nuestro actuar diario como jueces constitucionales. Creo que ellos no construyen, están destruyendo lamentablemente la institucionalidad del país y pues tratan de dividir a la población. Y yo creo que la población debe enterarse de la verdad. Creo que la verdad es uno de los baluartes importantes que la ciudadanía debe conocer. Hace unos días se dio alguna información, una mala información, de unas resoluciones que no han sido dictadas por esta Corte. Nosotros no somos jueces ordinarios donde decidimos prisión, sino el conocimiento de otras acciones constitucionales. Entonces creo que muchas veces no se le otorga a la ciudadanía esa verdad que se necesita. Magistrada, hay una pregunta que se hace muchos en Guatemala y ver esos grupos que son vulnerables en relación a la justicia. ¿Qué les diría? Efectivamente hace cinco años dentro de uno de los ejes de mi plan de trabajo era abrir una unidad de grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque en el momento en que pude tomar la presidencia y antes de la presidencia pude establecer que los grupos vulnerables necesitan tener acceso a esa justicia constitucional. Inclusive estructuralmente no existía una rampa. Esa rampa que está enfrente a la Corte fue hecha precisamente para dar ese acceso estructural. También se tuvo un acceso en las vistas públicas con las personas para que se tradujeran simultáneamente las vistas en los idiomas guatemaltecos y en otros idiomas. Y también, como le digo, la remodelación hasta de los servicios que las personas que accesan a esta Corte necesitan. Entonces eso es uno de los retos que tengo, el planteamiento a el Pleno de la Corte para la aprobación de esta nueva unidad de grupos vulnerables. Usted habló también de la modernización del sistema de justicia en su gestión, ahora que está al frente. ¿A qué nos referimos? Una de las lecciones que nos ha dado precisamente la pandemia del COVID-19 es que con la colaboración de la tecnología se puede realizar grandes avances. El expediente electrónico verdadero será utilizado como una herramienta que facilite al usuario y al personal de la Corte agilizar los trámites de los procesos que se conocen en la Corte. Esto contribuye además a una política de cero papel que desde el ingreso hasta la finalización de los trámites de los expedientes se hace de una forma electrónica y se tiene ese acceso. Los plenos también telemáticos a cualquier hora y a cualquier día. Hemos sido criticados mucho por las convocatorias de los plenos en la noche, pero les recuerdo a la ciudadanía que este tribunal es un tribunal permanente y como consecuencia nuestra labor es 24 horas, 365 días del año. Ahora bien, Presidenta, ¿qué le diría a esos grupos que de alguna manera quieren transitar en la situación de la Corte de Concepcionalidad y vulnerar principalmente cuando hablamos de independencia judicial? Los magistrados y magistradas somos independientes, imparciales, con conocimientos de nuestras facultades y límites constitucionales y sobre todo guardianes de la Constitución. Vamos a luchar porque prevalezca el orden constitucional y vamos a defender como fieles guardianes nuestra Constitución y nuestro país. La población guatemalteca desea escuchar ese compromiso de parte de usted al frente de este importante organismo. Quiero decirle a la población que debe tener la certeza que la Corte de Constitucionalidad es una institución que va a velar precisamente por ese orden constitucional y que cumplimos nuestras obligaciones con esa certeza y nos vamos a fortalecer específicamente en un Estado de Derecho. Quiero manifestar a la ciudadanía que debe de conocer el trabajo de los magistrados y magistradas para que sepan que efectivamente van a tener una respuesta de una justicia constitucional pronta y cumplida y con transparencia. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada presidenta, y a usted, amigo televidente, sigas informando con nosotros.